Bueno, no, en realidad el saneamiento ambiental, si desglosamos un poco las palabras, el saneamiento es una disciplina que tiene que ver con técnicas, que aborda mucho la salud pública. Y el ambiente, como está entendido por ahí, es un poco la dificultad. Muchas veces las personas no dimensionan bien a qué abarca el ambiente. No sé, si yo te pregunto a vos qué es para vos el ambiente, ¿qué me responderías? ¿El aire que respiro, el agua que tomo, el hábitat en el que estamos todo el día? Todo, digamos. En la misma sociedad, el ambiente es todos los factores que tenemos, que todo el tiempo intercambian, es dinámico y tiene que ver con un contexto, que no es solamente biológico, físico o geográfico. Tiene que ver con la cultura, con la historia, con la economía, con la sociedad. Entonces, el ambiente es todo. El saneamiento ambiental, por su parte, cuando yo estudié, me recibí el año pasado, en marzo, es una carrera que se estudia en la Escuela Superior de Sanidad, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Y lo que aborda, una vez que una termina, es la parte, por ejemplo, de saneamiento básico. Bueno, el saneamiento básico tiene que ver con el agua potable, con los residuos cloacales, con las excretas, tiene que ver con los residuos, con la gestión de residuos. Y también, bueno, un poco eso es el saneamiento básico, todo lo que tiene que ver con agua potable y demás. Después, nuestra carrera también aborda mucho lo que son los vectores, las enfermedades por transmisión con vectores. Los vectores son un vehículo que transmite enfermedades. Por ejemplo, las ratas, los mosquitos, las cucarachas, las moscas. O sea que, por lo que acabas de mencionar, el saneamiento ambiental está vinculado directamente con la prevención de enfermedades también. Con la prevención de todo, por ejemplo, el saneamiento ambiental lo que busca es, si vos, por ejemplo, tenés un efluente, un curso de agua, es saneamiento del agua, del aire, del suelo. Eso es para prevenir enfermedades e impactos en el ambiente y la sociedad que forma parte del ambiente, que está dentro, digamos. Después, la parte está de saneamiento básico, que es fundamental para prevenir enfermedades. El mismo doctor Ramón Carrillo, que es el nombre de nuestra escuela de sanidad, era el primer médico, bueno, un médico sanitarista que fue el primer ministro de salud y que siempre trabajaba para que haya obras de agua potable, cloacas, porque eso te evita un montón de enfermedades. La gestión de residuos, es todo por prevención de la salud, tiene que ver con la salud pública. Bien. Hoy en día, el contexto en el que estamos, sobre todo el norte santafesino, con las grandes inundaciones que vemos que están ocurriendo, ¿eso repercute en nuestra zona? ¿Ese gran cúmulo de agua, qué hay? ¿Tiene algo que ver? ¿Podemos hacer algo desde acá como para prevenir? Sí, todo tiene que ver con todo. Imaginate que, empezando de por sí, de por qué se inunda, tiene que ver con la deforestación, tiene que ver con la frontera agrícola que cada vez se extiende más, con el monocultivo, sobre todo monocultivo de soja, con la poca absorción que tiene el suelo, con las napas cada vez más altas. Ya hace varios años y hay un montón de estudios que tienen que ver con esto. El uso del suelo está relacionado con todo y nos afecta a todos. Bueno, imaginate, hace unos años, creo que la gente se acordará, acá en San Carlos también se inundó. San Carlos no tiene un arroyo al lado que desborda. Hay ciertos canales que están más lejos, sin embargo, el pueblo se inundó. Todo lo que está pasando en Chaco, en el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes, tiene que ver con esto, con el cambio climático. Es muy importante también poder identificarlo y poder identificar las responsabilidades. Porque, digamos, no podemos decir que la sociedad sola es responsable cuando hay cierta legislación que cumplir y no se cumple, como la ley de bosques. Se han talado muchas áreas protegidas. Después la parte del monocultivo nos afecta a todos. Que no haya rotación, que no haya un control, que no haya políticas fuertes. Entonces, esto nos inunda y no solo nos inunda, después vienen las enfermedades relacionadas con la inundación. Hay familias que pierden todo, familia que hace una semana que están en el agua. Tiene que ver, digamos, con la calidad de vida y la dignidad también de las personas. Exacto. Mencionabas recién enfermedades que se transmiten en estas épocas de inundaciones. ¿Cuáles son esas enfermedades? Y el famoso antivirus, que, bueno, en estos últimos días se ha hecho más conocido por los casos de muerte que ha provocado. ¿Está relacionado con esto también? Sí, bueno, el antivirus ahora está en el Chubut, ¿no? Ya se reportaron, creo que, 26 infectados, 9 muertos fatales. Tiene que ver con una enfermedad que se transmite a través de un vector que es la rata. En las inundaciones, capaz que mucha gente se acuerda cuando pasó la gran inundación del 2003 y del 2007 en Santa Fe. Es un foco de infección porque, bueno, las ratas empiezan a estar más en contacto. El agua está contaminada con orina y heces de rata, que es la que llevan estas enfermedades. Como es el antivirus, puede ser, digamos, lo transmite un vector particular, un rededor particular. Pero, bueno, en esta zona también pasa mucho lo que es la leptospirosis. Y además de eso, de haber enfermedades como gastritis, bueno, yo creo que una médica te podría decir mejor. Pero lo que tiene que ver con vectores también en épocas de inundación es muy problemático el tema de los mosquitos, sobre todo ahora en verano y con las temperaturas. El dengue, por ejemplo. El mosquito que transmite el dengue es, bueno, la Aedes aegypti no solo transmite el dengue, sino que transmite la chikungunya, el zika. Son enfermedades que por ahí no se reportan tanto en Argentina, pero estamos siempre expuestas y expuestos porque la gente va de vacaciones, puede haber, digamos, también el mosquito queda latente en el invierno. El año pasado hubo relevamiento sobre eso en la zona de nuestra provincia. Yo, porque estuve justamente haciendo una práctica sobre, en el programa de zoonosis y vectores de la provincia, y la verdad es que había casos de dengue, esos casos se pueden mantener latentes en invierno cuando no hay proliferación de mosquitos, pero pueden aparecer apenas empiezan los primeros calores. Y bueno, todos sabemos cómo se reproducen enseguida todos estos mosquitos, ¿no? Tenemos cosas para hacer desde casa, para prevenir dentro de lo que es saneamiento ambiental. ¿Cuáles son esas características o esas tareas que podemos llegar a realizar? Bueno, lo que tiene que ver con el dengue es un mosquito que no es como el culet, que es el normal, el que aparece en los zanjones y demás. El dengue necesita una superficie donde apoyar los huevitos. Entonces, todo lo que son recipientes que tenemos afuera que acumulan agua, hay que evitarlos. Es lo que se llama el descacharrado. Bueno, es importante que no quede agua estancada, que, bueno, por ejemplo, las cubiertas son terribles porque tienen sombra, generan un ambiente con calor. Por ahí cuando hay un recipiente que le da el sol directo todo el día, no se reproducen ahí los mosquitos porque son como fotosensibles, pero sí. Y lugares oscuros. Sí lugares más oscuros. Y húmedos. Sí. Hay que evitar todo ese tipo de desacenamiento. Y evitar, sí, el almacenamiento de agua, porque este mosquito sí se pone a las paredes, en los recipientes. Sí, es necesario. También siempre cuando hay, cuando una persona se siente mal no tiene que automedicarse, sino que tiene que ir al médico, al zanco, al hospital, a donde sea. Sobre todo, bueno, cuando pasan esto de las inundaciones, muchos de los síntomas empiezan como gripes, por ahí. Es muy común que nos automediquemos para no ir al médico. Entonces, y en el tema del dengue es muy peligroso automedicarse. Bien. Otro tema que tiene que ver con el saneamiento ambiental, que más o menos estuvimos hablando fuera de aire, es la separación de residuos. ¿Qué importancia tiene separar los residuos y cómo tenemos que hacerlo de manera correcta, ya que ahora en la localidad se está implementando poco a poco esta política? Yo creo que en un principio tenemos que ser ciudadanas conscientes, ciudadanos conscientes, porque esos residuos los generamos a través de nuestro consumo. O sea, todo lo que consumimos, lo que desechamos, no es que lo ponemos afuera y desaparece. O sea, es hacerse un poco cargo también de la parte que nos toca. Por lo general, lo que tiene que ver con gestión de residuos también implica un gran gasto. Es como gran parte del presupuesto de todas las comunas y de las municipalidades. Está destinado a la gestión de residuos, a la recolección. Es muy importante cuando empiezan estas campañas, estas cuestiones de separación, acompañar, porque realmente hay un trabajo muy grande atrás. Cuando, por ejemplo, se empiezan a separar los residuos, se necesita que ellos sean de calidad, que estén lavados en buenas condiciones. Eso es importante, porque por ahí uno usa el saché de leche o la crema y lo tira en el lugar de residuos para reciclar, pero están con restos de residuos. Claro, y eso baja el valor de lo que necesitamos vender, porque eso es para vender o es para hacer otra cosa, reciclar, utilizar. No estoy familiarizada con lo que se hace con cada residuo acá, pero baja la calidad cuando no está en buenas condiciones. Y también es un poco el tema de la conciencia, de ser responsable. Y si yo consumí esto, por lo menos dejarlo en condiciones para que después se pueda aprovechar. ¡Gracias!